Muy buenos días mis amigos, bienvenidos en este 7 de enero a un video más. Hoy nos encontramos mis amigos en este día, estamos llegando al parque de diversiones aquí en Los Ángeles, California, como lo es Estudios Universales. Venimos a dar una vuelta en este día 7 de enero y como pueden ver así está la afluencia del público ahorita para entrar al parque, al parque de diversiones Estudios Universales. Este día vamos a andar disfrutando un rato en lo que es el principio del año 2023 y venimos pues con la familia a dar una vuelta y traemos a las sobrinitas a que ven ahí de pelo, de pelo anaranjado, que está cumpliendo años, está cumpliendo sus 8 años y hoy nos hemos venido a divertirnos un rato aquí al parque Estudios Universales y a celebrar el cumpleaños de Ainara. Hola Ainara, saludos. Hola Kiara. ¿Dónde van las tías? Ahí van las tías. En este momento estamos ingresando. Vamos a ir acercando a la venta de boletos para poder comprar nuestra entrada este día. A ver cuánto, cuánto nos cuesta la entrada. Pueden ver las diferentes tiendas que hay. Este es como, digamos, el área de tiendas. Lo vamos a decirlo así, el área de tiendas antes de llegar al puesto de la boletería donde se compran los tickets para poder ingresar al parque. Aquí pueden ver cómo está entrando ahorita toda la gente que viene a divertirse ahorita al parque. Vamos a ver qué atracciones buenas encontramos dentro del parque. Estas son todas las tiendas que se encuentran. Puedes encontrar tus peluches. Aquí están los peluches de los personajes que están adentro del parque. Aquí los puedes ver. Y las diferentes tiendas, como por ejemplo... Esta de los Doyers, me encuentras todos los implementos que los Doyers utilizan. Y así muchas diferentes tiendas más. Tiendas de comida, tiendas de ropa, tiendas de juguetes, de todo lo simbólico. Ahorita en este momento estamos llegando a la entrada principal del parque Estudios Universales donde vas a presenciar ahorita lo que es el símbolo del parque, como lo es el mundo. Ese símbolo famoso que siempre encontramos aquí como símbolo. Me voy a acercar un poco para que vean las imágenes porque aquí está empezando la línea para la boletería, para comprar nuestro ticket. Pero me voy a acercar ahorita aquí para que puedan ver. Este es el mundo, el símbolo principal de acá de Estudios Universales. Aquí es donde te puedes sacar tu foto del recuerdo que viniste al parque. Y así podemos ver a muchas personas ahí, niños, todos tomando sus fotografías. Vamos a avanzar un poco por acá para incorporarnos a la línea que va la familia. Acá adelante. Vamos a ir ingresando por acá por este lado. Este es el área donde compras tu boleto, tu ticket para el ingreso. Vamos a ver en cuánto está ahorita. Hace como tres años que venimos. Estaba como en 98 dólares la entrada del día porque es el boleto del día. Ahorita pues nuestro vehículo lo dejamos en el parqueo principal de acá de Estudios. Antes te costaba, hace tres años te costaba 20 dólares. El boleto ahora te está costando 30. Vamos a ver ahorita qué precio tiene la entrada. Welcome to Universal Studios Hollywood. To assist with quickly entering the park, Este es el área donde vamos a ponerle pausa al video porque este es el área donde te revisan todos tus maletines, bolsas, todo lo que traes. Para que no puedas ingresar, perdón, ingresar nada que vaya a causar daño a las demás personas. Pasa la máquina aquí de detectora de metal. Entonces le vamos a dar pausa al video para poder ingresar acá y después vamos a ya hacer el ingreso para comprar nuestro boleto. Regresamos con ustedes, amigos. Bueno, ya pasamos el área donde te registran. Ahorita estamos ingresando ya al área que les había mencionado anteriormente que es donde te sacas la foto de aquí del recuerdo de Estudios Universales. La vamos a presenciar aquí a todos los amigos que están tomando su fotografía. Ahí vemos la... A la cintiañera. La mano de ahí, de la mano de la frente. Si pueden ver, este es el logo principal de Estudios Universales. Vamos a ponerle pausa al video. Regresamos en un momento. Nos vamos a sacar nuestra foto. Bueno, ahorita ya nos sacamos la foto del recuerdo en este 2023. Vamos a enseñarles esta parte acá que es la alfombra roja. Este es otro momento icónico de acá de Estudios Universales porque aquí es donde te puedes sacar en esta alfombra roja la foto del recuerdo también porque aquí vas a encontrar... Así vas a encontrar el símbolo también de que es la entrada principal para Universal Studios. Y puedes ver aquí a los amigos sacándose su fotografía. Aquí puedes presenciar la entrada principal que es el acceso a Estudios Universales. Vamos a caminar. Vamos a hacer el ingreso ya para llegar a este kiosco y hacer la compra del boleto que nos va a acreditar el acceso a... Oye, vamos a ingresar por acá al área de la boletería. Hoy, como es sábado y domingo, al parecer los boletos están un poco más caros. Vamos a ver. Esta es el área de los precios. Vamos a ver. Un saludo al día. Admisión dice 150 dólares. Eso cuesta ahorita la entrada, mis amigos. 149 dice, ¿verdad? Sí. Y ahí dice 133. Sí, es que es lo que yo le dije a la ley. Y ahora está caro porque normalmente vale 109. Ya, sí. Dice... Aquí se pueden presenciar los presos. La vía experiencia dice 449. Universal Express Unlimited es 319. Universal Express 269. Y un día, la entrada general, que es de... Es un día como el día... Como este que venimos, dice 149. Entonces, día general 189. Y ahí están los diferentes precios. Entonces, el que vamos a ingresar nosotros ahorita en este momento es la admisión general de un día. Y dice 149. Y los menores de 48... 48 pulgadas, 122 centímetros de altura, 143. Ese es el precio en el que está ahorita. Ya me dido. Porque por la parte... ¿ce que pasaba? Exc idag. Gracias.